Me presta, avisenle a la llorona que hay, sus hijos andamos de fiesta Empezamos en 3, 2, 1 y... Oh, fuck, shit, no No, ha sido épico, Delfín, nada va épico Que va a dar show Empezamos en 3, 2, 1, 2, 1, que onda carnales Uy, Delfina ¿Qué? ¿Que onda carnales lo hicimos juntos? Es verdad Aquí La Delfina El Delfín Y hoy vamos a reaccionar, ya saben que estamos reaccionando a muchísimas canciones mexicanas Así que no paren de recomendarnos por ahí por los comentarios que la más votada, es decir, la que más puños arriba tenga Será la que traeremos próximamente Exactamente ¿Qué Delfina? ¿Qué ha sido lo que más nos han pedido por Instagram, por YouTube, etc? CK, ¿no? CK CK Acabas de hacerme un spoiler, Delfina ¿Por qué no? Oh, fuck, ¿en serio? Claro, hoy vamos a reaccionar a dos canciones, pero ustedes este vídeo lo verán un día Y al siguiente día irá al otro Y vamos a reaccionar concretamente a El Tri Ah, El Tri No un trilero, no un trío El Tri No nada raro El Tri Yo no sé, no conocía a este artista A ver, un momento Aquí está Ah, no CK Madre El spoiler la acabas de hacer tú El spoiler lo he hecho yo, gente Gente tiene la acción Mi gente, bueno, pues ya saben lo que traemos en el próximo día Nuevo Smint Sours El lado más ácido de Smint Lo sientes? Es inevitable Arte dentro de ti Vale, ya está Que nos bombardearon a comerciales, literalmente Sí Bueno, pues mi gente Mañana tendrán el vídeo del Tri Así que estén atentos por el canal Hoy toca, como ha dicho Delfina, muy bien Zekan, todo está a mi favor, el universo Zekan, concretamente Tierra Mexicana Let's fucking go Tienen muchas canciones famosas Pero esta es la que más nos pidieron Así que vamos a ello Exactamente Muy bien ¿Estás viendo el final? Qué grandes penachos, eh Representando un poco a Quetzalcoatl Esa serpiente emplumada No cabe duda Me parece una película, ¿no? ¡Ay, papi! Me mola, me mola, me mola La base, el bim, 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 bim Es que mi tierra Me sabe a tequila Huele a tierra mojada Me encanta con mariachis Con un gallo en la baña Mi tierra A mi sangre mexicana De donde voy me acompaña Con un sol de me ilumina Y la lluvia Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Entre magueyes Y playas Y leyes Que pa' no sirven Si acá no la vives Y que sabes tú No es como lo describense En YouTube Tengo fuerte pa' llanta Los cabos Cancún Tiene un flow muy raro Perdón por pararlo Pero es que nunca he visto Pero mira, otra vez el cambio Nunca escuché a CKAN Hasta ahora Y es como muy raro Esos flows, ¿no? La canta así de lado Si te fijas Cantaba de lado Hacia Hola Fíjate en su boca No, en serio, en serio ¿Qué quieres decir? No me he fijado El cambio Ponle el cambio Ya no lo paramos Muy bien Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Entre magueyes Y playas Y leyes Que pa' no sirven Si acá no la vives Y que esa mezcla No es como lo describense En el YouTube Tengo puerto Vallarta Los cabos Cancún Mazatlán Acapulco Acumal Y Tulum De la sierra Maíz en la tierra Cuando yo muera Aquí es que me entierran Paquetes para reyes Mamita ya ni la chinga Mis güeras de los saltos Están mejor que las gringas Una pinga y dos coronas Ay Qué suerte la muerte me presta Avicenle a la llorona Que ay Sus hijos andamos de fiesta Que no morí Que andamos de parranda Con la Guadalupe Escuchando la banda Vicente Fiesta Que no morí Que andamos de parranda Que no morí Que estaba de parranda Con la Guadalupe Con la Guadalupe Escuchando la banda Vicente Chalino Ajuaga Yohani Y a punto Prendidos Contorial Se can, can, can Canta y no llores Cielito lindo Porque cantando Te alegras un chingo Por eso eres el paraíso Pa' los gringos Aquí todos los días Parecen domingo Tierra Tierra Me sabe a tequila Huele a tierra mojada De cantar con mariachis Con un gallo en la mañana Mi tierra A mi sangre mexicana Que a donde voy me acompaña Como un sol que me ilumina El ombligo de la luna Como esta tierra ninguna Que aunque robe en su fortuna Tu pueblo no te abandona Tú sabes cómo funciona México Cómo pagarte lo que me has dado De comer y de beber Y lo que me has enamorado En el cuerpo llevo tatuado Tu cultura todo pasado Es que te admiro demasiado Por todo lo que has pasado El crimen organizado Y crimen uniformado Delincuencia organizada Y delincuencia autorizada Pero nada Si es que la vida no vale nada Entonces en mi tierra Que me lleve la chingada Tierra Me sabe a tequila Huele a tierra mojada Me canta con mariachis Con un gallo en la mañana Mi tierra A mi sangre mexicana Que a donde voy me acompaña Un sol que me ilumina Y la lluvia que me baña Buah, en fin Que bueno, que bueno es CKN, eh Yo no sabía que este chico Bueno, sí que sabía que era muy bueno Pero nunca Ha habido Ha habido una parte en concreto Que me ha parecido Que por ejemplo CKN, canta y no llores Cielito lindo No Canta y no llores Cielito lindo No sé qué, no sé cuánto Bueno, ha empezado a enlazar unas cosas A ver A Vicente, a Chalino A Juanga, a Giovanni Y a punto prendidos control Y el CKN, canta y no llores Cielito lindo Porque cantando te alegras un chingo Por eso eres el paraíso Para los gringos Aquí todos los días parecen Domingo Cosa que es verdad, eh Todos los días parecen domingo Me ha parecido espectacular En México Bueno, Delfín A ver Primero, opiniones Opiniones en general de la canción Y luego ya vamos a partes En concreto Vale, en general Me ha encantado Me ha parecido espectacular Los cambios de flow Me han impactado Porque no es un rapero Que sigue la misma técnica ¿No? Digamos De rapear el mismo tono No Me ha hecho estar muy atenta Porque ahora era de una manera Luego era de otra Luego cambiaba el flow No sé De hecho Creo que ha utilizado incluso O no matos peyes En algún momento Así como grititos y cositas Así tipo la lloran Claro, o sea Me ha mantenido alerta Toda la canción Eso es algo positivo Eso está muy guay Que no suene monótono Durante la canción Claro, que no te haga desconectar Al final, ¿no? Que digas Bueno, lo escucho de fondo No, he estado atenta Todo el rato Y eso me ha gustado mucho Sí Bueno, primero Yo decir que el videoclip Estaba muy guay En plan que se notaba Que había calidad No era el típico rapero En su casa O en el barrio Simplemente Sino que se notaba Que había trabajo detrás Pero ya en cuanto a la canción La canción es muy chula La verdad Y sobre todo Me quedo más con CK En el sentido de Que he conocido un artista Que veo que tiene Iba a decir potencial Pero no, potencial Es cuando alguien está empezando ¿No? Sino que es muy bueno O sea, tenía muchos recursos Lo que ha dicho la del final Muchos cambios Muchos registros Mucho Bueno, me parece que aquí Ceci Dover Pero no soy Ceci Dover ¿Sabes? La analista vocal Pero desde mi propia experiencia Que escucho mucho rap ¿Sabes? Cuando es un chaval Que está empezando Que dices Bueno, está cantando bien el rap Pero sin más Y cuando ya está experimentado Y sabe Y notas ahí Sabe cositas CK sabe cositas ¿Sabes? Así que yo quiero destacar Otra vez La parte de ¡Ay! De la llora De la nomatopeya Que tú dices Ha estado nomatopeya Es que quedan bien ¿Sabes? La interjección ¿No? Que podría ser también Podría ser Lo mismo Humilde entre magueyes Y playas Y leyes Que pa' no sirven Si acá no la viven Mentierra Paquetes para reyes Mamita ya ni la chinga Mis güeras de los altos Están mejor que las gringas Una pinga y dos coronas ¡Ay! ¡Qué suerte la muerte me presta! Avisenle a la llorona Que ¡Ay! Sus hijos andamos de fiesta Es que es muy bueno Ay, ¿qué suerte la muerte me presta? Es que entre dos Ah, escucho lo que dice Ah Avisenle a la llorona Que ¡Ay! Sus hijos andamos de fiesta Que no morir Que andamos de parranda Con agua De fiesta Y es que utiliza Un doble recurso ahí El ¡Ay! Y luego me prestan Y la hace con otro tono ¿Sabes? Me gusta muchísimo Es que ¡Ay! ¡Qué suerte la muerte me presta! Avisenle a la llorona Que ¡Ay! Sus hijos andamos de fiesta Con lo morir Que andamos de parranda No sé si lo habrá hecho Porque el ¡Ay! Es algo muy típico De allí de México ¡Ay! 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 ¿No? Eh... ¿Qué más iba a decir yo? ¡Ay! Una barra Que delfina Igual tú me ayudas a recordarla Pero ha dicho algo De el ombligo de la luna ¿Eso por qué era? En México Creo que era tierra De... Que se consideraba El ombligo de la luna O algo así Es que no lo tengo muy claro No sé si Si alguien lo sabe Que me lo diga Por los comentarios Pero yo me acuerdo que Cuando estuve en México Con mis tíos El Tete me explicó Zinus Me explicó El hecho de que De algo del ombligo de la luna Y en algún texto También me ha parecido eso ¿Del ombligo de la luna? Sí Es que no sé A ver A ver si me parece A ver voy a buscarlo No era eso de las dos pirámides Que una era el sol y la luna No Bueno sí Esas son las pirámides Del sol y la luna Pero... Eh... Sí Así se llaman De fin México México Ombligo De la luna A ver ¿Por qué el ombligo de la luna? ¿Ves? ¿Por qué le dicen a México El ombligo de la luna? ¿Por qué esa denominación? Porque el contorno De los antiguos Ay perdón De los antiguos lagos Que ocupaba la cuenca de México Se parecían a la figura De un conejo Similar a la silueta Que forma las manchas lunares Vistas desde la tierra No lo había escuchado nunca Yo... Yo sí que lo había escuchado Lo de que se le consideraba El ombligo de... De la luna Yo nunca había escuchado Mira No te acostarás Y saber una cosa más Si es que el delfín Te trae siempre información Muy buena Delfina No hay falta que saber Porque hay días Que se la inventa el delfín Sabes Va marihuana Y se la inventa Yo te digo Que te traigo información No quiere decir Que sea verídica O no eh Eso es la realidad eh Ah pues ya está Así que mi gente Que tiene que hacer delfín Si quieren que sigamos Trayendo canciones De Zekan O de cualquier otro artista Que deseen Tienen que dejarle Un buen like a este videito Tienen que suscribirse Si todavía no lo están Tienen que recomendarnos En comentarios Que canciones quieren Que reaccionemos Porque estamos En la semana musical Y la que más likes tenga Esa es la que elegirá El delfín Y ahora sí que sí Hasta pronto De fin extraño Os queremos guapos Tee ¡Gracias!